Hola, esta es la parte de mi casa mostraré Murciélago Y su timbre Aquí está su pantalla Plana Y acá está El sillón Su almohada Es casa de Barbie Y La cama de la mascota Acá está la fotografía De Dráculaura Y más para acá Tenemos A Dráculaura Y Su bloqueador Su bloqueador Su pluma Es un lápiz No Ahí está Y más para acá Está una flor Y está una rosa Ahí Hay una fotografía De un perrito Y aquí está La La revista Su teléfono Y su Pocheto de basura Esta es su computadora Su computadora Y más para acá Vamos a ver Que dice Taladmaster Acá está Su reloj Y aquí Tiene Como si fuera Una Cortina De adorno También Tiene acá Su silla Unos libros Yo voto Por Dráculaura Bueno Ese Fue una parte De la casa Monster Que dice Cuarto de Drácula Vamos Con el cuarto De Frank Este Acá está Su ¿Cómo se llama? Su Flor Y su pantalla Plana Que también Es de Las ardillas Su silla Su 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 Fotografía Su Su teléfono También Acá está Tiene también Dos lápices Y una pluma Es que su pluma Es dorada Y un blés de muro Más Más Para acá Esta es Su silla Más Para acá Esta Dos libros Están Una revista Un álbum Más para acá Él Tiene Su 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 Campana Tiene Una Libreta Tiene Una Carta Su 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 Cámara Y tiene Una bolsa De Club Mitch Vamos a Comentar El cuarto Que no Termina Y Aquí Tienen Un cuarto Despertar Que todavía no Tiene Esta es Una Una cama Sus almohadas Su Fotografía Y Esta Es Y Esta es La pantalla Plana Su Fotografía Y su Mueble Como les siguen La tengo También Les iba a enseñar Les iba a enseñar Esto La cama De Un ataúd De Drácula Ahora Este Esta Acomprimado Es el ataúd Se los voy a enseñar A hacer Pero Ya Tiempo Después Ponerán El Enredador Y Acá Tengo Mi Móster Este Es el Telefono De Acá Vengo Les voy a enseñar Estas cosas Después Les decimos También Que voy a hacer Dos series Y espero Que les guste Bueno Esto fue Todo Y Bye Bye Adiós Espero que Seguen